Soy Juan Laborda, director del Departamento de Mercados Financieros de Finanzas. Lo que voy a hacer es una breve introducción al tema o al módulo relacionado con los aspectos macroeconómicos que van a afectar a los mercados financieros y también a las propias decisiones financieras de las empresas no financieras. Lo que vamos a ver básicamente son elementos y rasgos que van a afectar a los mercados financieros. Por un lado, breves nociones de contabilidad nacional para analizar desequilibrios de las economías y posteriormente conceptos básicos relativos a inflación, a política monetaria, a política fiscal y a sector exterior para ver cómo afectan a los diferentes activos financieros y mercados financieros, tipos de interés, divisas, etc. Posteriormente y al final veremos breves nociones de ciclos económicos y también una breve crítica al pensamiento económico dominante en el sentido de que ha sido incapaz de prever y anticipar la actual crisis sistémica.